Muchas propuestas, también intentando avanzar en la construcción de una agenda unificada entre las diferentes propuestas, en este marco también que nos propone el Acuerdo del Bicentenario, de un trabajo conjunto, de sentarnos a pensar juntos. Bueno, con la universidad hemos intentado dar un paso más en la construcción de una programación que permita optimizar recursos, aunar esfuerzos, trabajando con los grupos independientes, con los festivales que hacen también a la identidad de Tandil, y bueno, durante estas vacaciones de invierno con muchísimas propuestas en muchísimos lugares de la ciudad. Magia, payasos, cine, títeres, magia, estación juego, la propuesta que ya tuvimos el año pasado en la ciudad, talleres de arte aquí en la Casa de la Cultura, vamos a estar por más de 14 lugares, las diferentes propuestas, los festivales, los ciclos, toda la propuesta de los chicos de la bufanda, la propuesta también de payasada y muchas otras propuestas que si bien no están en la programación, en esta programación que es un paso más, pero que se puede seguir trabajando y que también se van a estar desarrollando en la ciudad, como en el caso de los chicos de la Ñata Roja con Ñatibacas, bueno, diferentes propuestas que lo importante también es poder avanzar en este camino, de encontrarnos con una programación que tiene más de 7 ciclos y más de 14 lugares de la ciudad y donde la gente va a poder acceder para conocer la oferta que hay y poder acceder a cada una de las propuestas. Daniel, y este trabajo conjunto también es un signo de crecimiento, de madurez, de privilegiar tal vez objetivos comunes, ¿no? Sí, coincidimos. Venía dándose un trabajo articulado, en particular entre la Subsecretaría de Cultura y Educación y la Universidad, la Secretaría de Extensión y otras áreas, pero el acuerdo del Bicentenario ha dado un marco institucional para que tanto estas como otras cuestiones puedan ser dialogadas, potenciadas y eventualmente acordadas, pero ya no sólo entre dos instituciones, sino entre muchas instituciones. En este caso recordemos que la mayoría de los espectáculos que se dan provienen de elenco y de artistas independientes que han ido también creciendo en algunos casos con más trayectoria al calor y al apoyo de las instituciones, tanto con los apoyos de la municipalidad como de la universidad. Bueno, este es un año con dificultades para las instituciones económicas, pero los artistas y los elencos siguen apoyando y trabajando y por eso se ha dado también esta agenda que, como decía Natalia, este año una familia va a encontrar en un solo folleto la mayor parte de la programación de las actividades de Tandil. Para que no se superpongan tantas actividades. Exactamente, exactamente, y que se coordinen los espacios, los lugares. 14 espacios, decía Natalia, son muchos en la ciudad. Hay una gran propuesta de actividades, muchas sin arancel y otras con aranceles que son accesibles. Ahora, ¿dónde la gente puede conocer toda esa información? ¿Cómo hacerla? Bueno, hay un folleto muy lindo que en este momento se ha presentado, donde está día por día. Por otro lado, en la página del municipio y de la UNICEN está también disponible, pero recién Natalia comentaba que todos los días, cada día de vacación de hora en más, se va a sacar la agenda diaria, la agenda diaria integrada. Y eso va a permitir generar mayor difusión y que sea más ordenado también. Está bueno, para los turistas, también para la gente de Tandil, para las familias, para los chicos, a disfrutar de estas vacaciones, la cantidad de propuestas que hay. Sí, sí, fundamentalmente para el vecino de la ciudad que pueda disfrutar de la ciudad, de los espacios y también recorrer las diferentes propuestas con toda la riqueza artística que tiene Tandil, que también nos caracteriza como ciudad, con festivales que ya se vienen desarrollando de hace muchísimos años y la gente los conoce, pero bueno, año a año también se van reinventando. Así que bueno, para vivir estas vacaciones en familia, con los más chicos, los más grandes, propuestas para toda la familia. Así que bueno, los invitamos a que puedan conocer la oferta y que puedan disfrutar de alguna de ellas. Gracias. Gracias.